hello my friend aquí te presento estas pilas que se recargan con el agua vamos a ver estas pilas estas pilas se llaman vamos a ver cómo se llaman estas pilas a ver si ustedes las conocen son muy populares no sé por qué al parecer son muy populares se llaman aquacel y con aquacel estas son unas pilas que se recargan con el agua resulta y acontece que son unas pilas que se recargan con el agua mira por acá atrás tenemos cómo se recarga con el agua se les abre se le echa agua y se recarga estas son a ver si usted la ve bien ahí estas son aquacel usted la puede comprar en china donde se puede y bueno es un buen producto es un buen producto se recana con el agua tienen 11.5 punto 3 voltios y bueno uno las abre vamos a ver acá vamos a ver vamos a abrir el paquetito donde viene aquí es donde vienen estas pilas en ese paquetito y bueno trae adentro unas instrucciones y entre otras cosas ya sabes aquacel para él lo puedes utilizar en un control en en el control televisor de la radio para cualquier otra cosa que quiere decirte por lo menos un 1.3 voltios aquí está acuacer acuacer